La señalización al frente de la Casa de los Tratados, muy pocos conductores la cumplen y no hay quien la haga respetar. Estas fotos nos envió Janet R. mediante Facebook. Pide a los choferes no estacionar en el espacio de uso de los peatones. Esta señalética fue pintada por personal de la Unidad Municipal de Tránsito de Girón ante la falta de veredas en ambos lados de esta calle y lo peligroso que se convierte en caminar por allí. Muy pocas personas estacionan sus unidades sin invadir el espacio peatonal. La atención en el Registro Civil de Girón continúa siendo demorada. Una sola persona lo hace y ello implica que los usuarios deban perder horas e incluso días de trabajo para obtener un documento. Por ejemplo, para solicitar una partida de nacimiento de un jironense residente en Estados Unidos, se debió hacer fila por tres horas un día, esperar ocho días para la notificación por correo electrónico y para retirarla fueron necesarios otros dos días y hacer filas por largo tiempo. Una moto eléctrica la tarde de este domingo fue conducida por el portal de la calle García Moreno entre Sandes y Antonio Flor, invadiendo el espacio de transeúntes y poniéndolos en peligro. Toda la cuadra lo hizo el conductor ante el asombro de los ciudadanos. No hay una legislación que regule o controle estos vehículos eléctricos, mas es necesario que los conductores, por propia conciencia y seguridad, respeten las normas de convivencia. Ciudadanos moradores de la calle Luciano Vallejo y García Moreno nos envían estas fotografías y manifiestan su inconformidad debido a que las paradas de vehículos de transporte público cada vez se amplían, debido a que son los propios conductores quienes las pintan de acuerdo a su criterio. Dicen los ciudadanos que no pueden parquear sus unidades para también realizar sus actividades económicas y comerciales y ello va en perjuicio de la ciudadanía. Piden control a la Unidad Municipal de Tránsito de Girón. No es posible que todo el centro de la ciudad esté ocupado por paradas de transporte de alquiler, ocupando grandes extensiones de las calles. El puente sobre el río Chorro en la calle Sandes, a pesar de tener señal ética de prohibición del paso de vehículos pesados, no es respetado por un alto número de conductores. Estas imágenes las pudimos captar el domingo anterior, pero no es solamente este automotor, sino muchos otros, incluso buses y la propia maquinaria pesada de la municipalidad que continúa pasando por este puente que está en peligro de hundimiento. Con lastre, el GAT Municipal de Girón procedió a bachar el puente sobre el río Chorro en la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Esta carretera está abandonada en toda su extensión, manifiesta la ciudadanía. Pero ello no implica que el arreglo se lo haga retrocediendo a la tierra y mucho peor usando maquinaria pesada y vibrando sobre el puente. ¿Es lo correcto? Nos preguntaron. Otras calles de la ciudad también están siendo tapados los huecos utilizando lastre. La concha en el Parque 25 de Junio requiere vigilancia. Muchas personas frecuentan este espacio, principalmente enfermos alcohólicos. Quienes prenden fuego seguramente para calentarse denuncian moradores del sector. En la calle Bolívar y García Moreno, ciertos conductores se parquean donde desean y no hay quien ponga orden, dicen moradores del barrio. Igual situación ocurre en otros sectores. Ignorancia o irrespeto es el factor común de muchos conductores. En materia de tránsito, en Girón, vamos de reversa.